One Piece Para muchos de nosotros, One Piece es una obra de arte, pero al igual que cualquiera de estas, todas tienen sus peros. Un libro siempre tiene un párrafo que flojea. Una película, diálogos que cuestan prestar atención. Y lógicamente, One Piece no va a ser menos. Aunque estemos encantados con sus más de 900 capítulos, lógicamente existen momentos de estos, o incluso arcos enteros, que no alcanzan el nivel que deseamos. Y hoy, vamos a comentar algunos de estos. Bueno Nakamas, rapidito, que no tengo todo el día para andar aquí con intros melancólicas, eh. Vamos al trema, al trema, al grano y al tema, al trema. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y bueno, pues como ya habéis visto en el título y habréis deducido en esta intro de mierda, pues vamos a hablar sobre, bueno voy a hablar, jeje. Sobre algunos momentos de One Piece o incluso algún arco entero en el que, bueno, pues la saga o el tema en general, One Piece en general, ha flojeado un poquito y no estamos del todo contentos los fans con ello. Pero que lógicamente, porque haya una manchita negra, no tiene por qué teñir a toda la capa blanca que es One Piece. Y es que bueno, lógicamente, no voy a meter todos los momentos que se me han venido a la cabeza en este vídeo, porque puede quedar algo muy extenso. Tengo unos cuantos más, o unos cuantos, no, no os voy a mentir, tengo dos o tres más, no muchos más, que podrían ir a una segunda parte. Ya sabéis que lo mío con las segundas partes no va muy bien y puede ser que no haya, pero bueno, si veo un buen número de likes y que, por qué no, ponéis, aportáis algún otro momento que creáis que flojea en los comentarios, pues puede ser, es posible a saber Nakamas que haya una segunda parte. Y bueno, pues ya os habéis comido bastante intro, con lo que ahora, Nakamas, vamos directos al grano de arroz. A este, concretamente. Vamos a empezar ya rapidito, fuerte, porque creo que todos sabéis cuál voy a comentar, sabéis que soy muy hater de un personaje y de un arco en general, y para evitar obviedades, a lo largo del vídeo vamos a empezar ya con ese, el arco de David Bagd Fight, el arco de Fox y el zorro. No voy a dedicarle mucho tiempo a este arco, porque al final hay una opinión general que los hay que sí y los hay que no, a ver, pero la opinión general es que es un arco que no ha gustado, es más dedicado al entretenimiento más que a rellenar la historia como tal, y no quiero dedicarle mucho tiempo porque la mayoría tenemos una opinión muy similar. El arco de David Bagd Fight en el que vimos al antagonista principal, Fox y el zorro, pues bueno, ya sabemos de qué trataba, ¿no? Aparece de repente esta banda de piratas, la cual propone a la tripulación de Luffy, pues como unas olimpiadas, digamos, ¿no? Y el ganador de estas olimpiadas tiene derecho a quedarse con uno de los tripulantes del otro bando, del perdedor. Bueno, vale, pues sin problema este arco podría ser el típico arco relleno que mete Toy entre arco oficial canónico y arco canónico, ahí de por medio, de mala gana, ¿sabéis? Así mal hecho, ¡pum! Pues podría meterlo sin problema. Es más, yo al principio cuando lo vi creía que era relleno y luego resultó que no, luego cuando me enteré de que estaba en el manga fue como tú, Oda, ¿pero qué has hecho, colega? Ahora, es más, de hecho, cuando salió, no sé si visteis, que salió un especial, pues hará unos dos años, tres años como mucho, diría que dos, salió un especial dedicado exclusivamente a Fox y el zorro, en el que en este caso no era el antagonista, sino que era como un poco aliao de los Mugiwara, que peleaban contra un vicealmirante. Todo de esto nada canónico, pues bueno, es que el propio Oda dijo que hiciesen lo que quisieran con Fox y porque él no lo iba a utilizar más en la historia. O sea, ¿qué otro personaje daría permiso Oda para que hagan lo que quieran con él? O sea, que se lo podían cargar, podían ponerlo como una prostituta, podían ponerlo, yo que sé, en el mercado negro a vender lo que sea. Es que podían hacer lo que quisiera con él, o sea, es que hasta Oda sabía que era un mal arco, yo creo. Pero bueno, vamos a dejar de hatear este arco, Nakamas, que tampoco quiero aquí venirme hater, y vamos a pasar ya a lo siguiente, que por cierto, a partir de ahora ya no son arcos enteros, sino momentos concretos de un arco. Y viajamos hasta Punjazar, concretamente algo que... un tema que se ha extendido prácticamente desde el principio hasta el final del arco, pero que era como una de las partes. Normalmente en los arcos de One Piece pues se suelen dividir como en bandos la situación, ¿no? Pues los que pelean de forma fuerte, los que tienen que llevar algo a cabo, los que están ayudando a no sé quién. Suele dividirse un poco así y de hecho siempre suelen ser los mismos normalmente. Pues bueno, de la cosa mala que estoy hablando en este caso de Punjazar, creo que muchos ya lo habréis deducido, y son los niños, los niños de Punjazar, los experimentos de Caesar Clown. Este en parte tiene un poco de justificación, porque al fin y al cabo nos tragamos toda esta chapada de los niños, de que la niña gigante que se come todos los caramelos para sacrificarse para que los demás niños no coman, y bueno, todo este tostón, luego la niña enferma y todo, al final tiene un poco de justificación, porque años después, bastantes años después, pues 6, 7 años o no sé cuántos años después, vimos que esos niños al final eran experimentos para que Big Mom pudiese introducir a su tripulación gigantes sin tener que recurrir a la raza de los gigantes como tal, pues porque sabemos las movidas que tiene con esa raza. Entonces, pues contrató, por decirlo de alguna forma, los servicios de Caesar Clown para que experimentase con niños gigantes y así poder introducirlos, pues, a su familia. Entonces, bueno, podemos meterle ese pequeño pero a modo de justificación. Aún así, me parece que es una gran mancha en un pedazo arco como es Punjazar, porque quitando esa parte que, a ver, que esto estoy hablando a nivel personal, obviamente, puede ser que haya mucha gente que le gustó. A mí, desde luego, no me gustó casi nada, desde luego lo menos remarcable de Punjazar, porque es un pedazo arco, en realidad, si nos fijamos en el resto de cosas. Luffy, finalmente, consigue manejar el Haki y vemos que es el primer enemigo Logia, de Akuma no Mi, Logia, Caesar Clown con la Gas Gas no Mi, que Luffy puede golpear, puede agarrar y, de hecho, nos sorprendió en el momento, en el manga o en el anime, ver cómo Luffy podía agarrarle y que Caesar Clown no se podía escapar. Era algo que ya empezaba a ser algo impactante, ¿no? Ahí ya veíamos la evolución de Luffy. Pero esto no es de lo más remarcable, ni mucho menos. Nos conocimos más en profundidad al Shichibukai en ese momento, al Supernova, y de repente Shichibukai, Trafalgar Log, que apareció ahí, porque sí, Trafalgar, ¿qué hacías ahí? Y no sé qué de ahí la cosa, es que encima luego va y propone una alianza a Luffy, y para ir a por un Yonko, para ir a por Kaido. Aquí ya íbamos viendo que las cosas se estaban poniendo serias, Logia nos explicó cómo iba la cosa, ¿no? De que había que hacer alianzas para conseguir avanzar en el nuevo mundo, derrotar a los Yonko y todo. Y aún había más cosas, aún hay más cosas buenas de Punhazar. Vemos de repente la aparición de la Marina, concretamente con Smoker, un personaje típico, mitiquísimo de One Piece, encima siendo vicealmirante, que luego vimos que se quedó un poco obsoleto respecto a los niveles que hay ahora de fuerza y todo. Pero luego también vimos a Sanji enfrentándose ligeramente contra Vergo. Luego vimos al propio Trafalgar Log derrotando a Vergo, sabiendo que Vergo era una espina clavada en el pasado de Trafalgar Log, y vimos cómo le derrotaba y a la vez cómo partía toda la fábrica del gas. Incluso vimos que Doflamingo, ese Shichibukai que tanto hype teníamos en ese momento por conocer, porque lo conocíamos desde el principio, sabíamos que era fuerte, pero no sabíamos nada de él. Pues ya le conocimos, sabíamos que el tema del gas y todo tenía que ver con él. Es más, apareció en Punhazar. Y es aún más, es que también apareció a Okiji, un exalmirante, que no sabíamos que estaba siendo de él. Es decir, podemos ver que Punhazar realmente es un pedazo de santo arco. Pero qué pasa, que los niños, pa' mi gusto, mancharon mucho y alargaron mucho la trama de Punhazar. Y no tenemos que irnos muchos arcos más adelante para conocer cuál es el siguiente pero que veo en One Piece. Y este se va a Dressrosa, concretamente a la jaula de pájaros. Para los que no lo conozcáis por este nombre, pues era básicamente la mierda que hizo Doflamingo que sacaba hilos así de repente y creó una jaula entera que se iba cerrando y haciendo un poco contrarreloj. Pues bueno, pa' mi esta idea es maravillosa, es buenísima. O sea, estamos haciendo, Doflamingo está haciendo de Dressrosa un contrarreloj. O sea que hay que tener prisa, hay que ganar rápido a Doflamingo porque si no se carga todo el país. Vimos como piratas, como marines, como bandidos, cazarrecompensas, vimos de todo ahí mezclados, juntándose, empujando por una misma razón. Por hacer tiempo, por ganar tiempo para que un pirata llamado Luffy consiguiese con su recién estrenada cuarta marcha, ganase tiempo para volver a poder utilizarla y derrotar a Doflamingo. Vimos como todo tipo de personajes se juntaron para ayudar a Luffy, para ayudar a la tripulación de Luffy. Es decir, la idea es buenísima. Pero como se llevó ya, uff, costó, costó. El problema estaba, sobre todo para los que lo leíamos, pues, capítulo tras capítulo, porque probablemente leer todo de golpe en el manga o ver todo de golpe en el anime, pues igual no se hacía tan pesado. Eso ya no lo sé porque yo lo vi día a día, o sea, vamos, semana por semana. Y ahí está el problema, Nakamas, que igual viéndolo todo junto, pues igual no está tan mal. Pero yendo al día, es algo que costaba mucho. Costaba ver tanto en el anime como medio capítulo o en el manga, casi la mitad o la mitad de las viñetas se basaban en ver a personajes aleatorios de diferentes lados empujar la jaula. Que vale, que la relación es muy bonita, pero que puedes dedicarle una página o tres minutos del capítulo de anime a empujar la jaula, no la mitad de un capítulo entero. Y ahí estaba el problema. Porque, repito, para mí es una grandísima idea, de hecho la he expuesto como tal. Lo que pasa es que la forma de llevarlo fue muy insistente y costaba demasiado y se notó claramente que era para alargar la espera y ¡buf! Eso costó mucho. Y es que la sensación que transmitían esos capítulos, no sé cuántos serían, supongamos que entre siete o diez capítulos, eso yendo al día, son de dos a tres meses. Estamos hablando de que son dos, tres meses empujando una jaula, donde capítulo tras capítulo nos da la sensación de que no avanza el capítulo, no avanza la historia en Dres Rosa y estamos todos obcecados en empujar la jaula y ya está. Entonces, por eso, a mí personalmente y por lo que he leído a mucha gente, le costó tragar esa parte de Dres Rosa. Que, ojo, no de eso quiero llegar a que sea un mal arco, ni mucho menos. Para mí, de hecho, Dres Rosa es de los mejores arcos. Podría estar fácilmente en el top 4, yo creo que en cuarto o tercer puesto, podría llegar a estar. Es más, mucha gente heitea bastante Dres Rosa precisamente por lo largo que se hizo en el anime esta parte. Tengo, no voy a ponerme ahora a hablar aquí de esta vaina, pero tengo un vídeo que os lo dejo al final en el que hablo exclusivamente de esto, en el que hice un debate, pues, dando la opinión sobre este tema. Así que Nakama, si queréis verlo, al final de este vídeo lo tendréis. Y ahora ya pasemos a la última de esta posible primera parte de esta serie. Repito lo de posible porque es que, repito, no prometo nada. Puede ser que haya o puede ser que no haya. Ya me conocéis, Nakamas. Y para viajar al siguiente pero, gran pero, grandísimo pero, para mí, de One Piece, tenemos que viajar a este arco de Wano, ¿no? El anterior, si se le puede llamar arco del Reverie, tampoco al anterior, a Whole Cake. Y puede ser ya que estéis empezando a pensar de qué estoy hablando, ¿no? Pastel de bodas. Sin Nakamas, algo que fue casi infumable para muchísimos de nosotros. La persecución de Big Mom, desde que se derrumbó el castillo, el pastel de bodas y todo, hasta que llegaron los Mugiwaras y compañía al Zousan Shani. Ese trayecto, esa persecución de Big Mom, costó, costó mucho. Aquí la verdad es que no hay mucho que mencionar, simplemente comentar lo largo y costoso que se hizo ver en el manga esta persecución, lo de siempre, capítulo tras capítulo. Porque, igual, lo ves todo de golpe en el anime. Es más, yo lo he visto de golpe en el anime y la verdad es que se me ha pasado relativamente rápido. Ahí, para mí, para mi gusto, Toy lo ha hecho bastante bien. Que bueno, que es casi objetivo, digamos, que la calidad del anime y todo de Toy Animation en Whole Cake ha pegado un subidón increíble. Y todo se puede ver ahora mismo en la pelea de Katakuri, que es top. Ahora, basémonos en lo que me estoy basando realmente para todos estos, para todas estas cosas que estoy mencionando. En el manga, que es lo canónico al final. Y que sí, que igual leerlo todo seguido, pues no es para tanto. Pero, semana tras semana, escuchar solo decir a Big Mom, pastel de bodas, y a la maldita Pudding cambiando de personalidad, que a dos por tres, madre mía, porque es que en el anime esos cambios de personalidad están siendo mucho mejor llevados. Pero es que, en el manga Nakamas es que solo tenéis que ver mis reviews de esos capítulos para ver lo que me enervaba, madre mía. Aun así, afortunadamente, esta horrible situación en la que era esperar una semana, o en ocasiones incluso dos, para ver a Big Mom gritar pastel de bodas y nada más, esto afortunadamente se pasó relativamente rápido y entramos en lo que para mí es la mejor parte de todo el arco de Whole Cake. Su final, su desenlace, en el que ya llegaron al Thousand Sunny, y bueno, pues vimos el sacrificio de Pedro, el modo Shulong de Carrot, la batalla, la grandísima batalla que ahora los del anime estáis presenciando, de Luffy contra Katakuri, y bueno, pues algunas cosillas que vienen después. Todo increíble, Nakamas. La verdad es que para mí, el arco de Whole Cake empezó bastante bien, para mi gusto. El peor momento fue el que he mencionado, que baja muchísimo la media y la valoración, pero muchísimo, junto a la poca actuación que tuvo Sanji respecto a las expectativas que teníamos de él, y luego, por último, donde subió ya la nota definitivamente, pues eso, una vez terminó la persecución y llegaron al Sunny y empezó la auténtica acción del arco. Para mí, Whole Cake es un arco que tiende a estar ligeramente infravalorado, porque al final, como con todo, nos quedamos con lo malo y no con lo bueno. Porque realmente Whole Cake ha tenido momentazos, ha tenido muchos momentazos, pero siempre es lo que he dicho que no tenemos que hacer al principio. Lo que he dicho al principio, que no tenemos que hacer... Joder, ahí he hecho un boomerang. Que es que una manchita negra no manche todo lo blanco. Es como una taza blanca de leche, ¿no? Pues que echas una gotita de café y ya todo se tiñe. Pues no tiene que ser así, Nakamas. Todo lo blanco sigue estando ahí. Y no penséis mal, que os conozco, que os tengo muy vistos, Nakamas, cabrones. Simplemente, Nakamas, aunque haya este tipo de baches, estos pequeños tropezones así, ya está, pues se viven y punto, que son un mes, dos meses, cinco años, pues da igual. No por ello, One Piece va a dejar de ser una santa obra de arte, que para mí por lo menos lo es, y para muchos de vosotros también, Nakamas. Así que con esto terminamos. Ya sabéis, si tenéis algún otro momento más ahí preparado, yo ya tengo un par ahí en la recámara, dejadlos en los comentarios y puede ser, repito por quintoagésima vez, que puede ser que haya una segunda parte. Y nada más, Nakamas, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado, y si es así, Nakamas, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos, si todavía no lo estáis, que no sé a qué estáis esperando, Nakamas, por ahí abajo, por ahí abajo, tenéis ese maravilloso botón, no sé a qué esperáis, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.